Atroces guerras, la furia salvaje de la Inquisición y la morbosa imaginación de las personas dejaron como recordatorio espantosos instrumentos de tortura. Estos artefactos de museo a menudo impactan a la persona civilizada contemporánea. Aquí tenemos una estructura en forma de un toro metálico que los griegos idearon ya en el siglo VI a.C. para Phalaris, un tirano siciliano de aquellos tiempos, quien fue el primero en probar el toro en el ávido artesano que lo había construido. La Inquisición española también tenía en su arsenal una de las máquinas de tortura más dolorosas con un nombre elocuente. Cuna de Judas, la doncella de hierro, pera de la angustia, cigüeña, el potro. ¿Qué nombres poéticos para dispositivos de tortura ante el sufrimiento humano no poético? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!